Este año se lanza la edición número 11 de Movimiento SER contra el Cáncer de Mama. Una campaña que lo que busca es concientizar a la población sobre la importancia de la prevención del cáncer de mama y recaudar fondos para donar a la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer. En Uruguay se diagnostican aproximadamente 1.800 nuevos casos por año, lo que corresponde a 5 nuevos casos por día. Una de cada 10 mujeres podría desarrollar cáncer de mama a lo largo de su vida y por eso es tan importante consultar al médico en forma periódica, llevar una alimentación saludable y hacer actividad física en forma regular. Y como siempre decimos que la clave es la prevención y la detección temprana de la enfermedad, estuvimos conversando con las autoridades sobre este tema y esto era lo que nos decían. Bueno, se lleva adelante una nueva edición, la número 11 del Movimiento SER, justamente intentando prevenir y concientizar a la gente sobre el cáncer de mama. Estamos con Taba Tembriaco, gerenta de marketing de Danone. Confirmame que lo dije bien. Lo dijiste perfecto, sé que no es un nombre fácil. Pero bueno, estamos acá en Devoto Portones, que hoy nos abre las puertas para que podamos hacer esta onceava edición del Movimiento SER contra el cáncer de mama, que la verdad que es una causa que obviamente como empresa nos llena de orgullo poder apoyar y le agradecemos a la comisión que nos permita apoyarlos. Hace ya 11 años que los venimos apoyando y lo que queremos transmitir es que hay formas de prevenir esta enfermedad, que la gente puede perfectamente tomar una vida activa y saludable, comer de forma más saludable, hacer actividad física regular, hacerse los chequeos y transmitir ese mensaje durante la campaña. La campaña va a estar activa desde hoy hasta el 31 de octubre. Y lo otro que también queremos comunicarle a la gente es que comprando postres y yogures de la marca SER va a estar apoyando a la comisión. Nosotros donamos parte de lo recaudado para que la comisión pueda seguir haciendo estas actividades de difusión y prevención de esta enfermedad. Álvaro Longo, por eso lo señala, está Álvaro Longo, presidente de la Comisión de la Lucha contra el Cáncer. Bueno, Álvaro, ¿cuánto ayuda que las empresas se comprometan en este sentido? Mira, ayuda muchísimo. Y no es la ayuda económica lo importante, sino es la capacidad que tiene de culturizar a las mujeres y a todos en general, la importancia que es tener una vida saludable, una dieta saludable. Y sobre todo a las mujeres que este mes estamos machacando sobre ellas para que se hagan los controles necesarios y que para llegar a un diagnóstico oportuno del cáncer de mama. Una buena manera de machacar de esa manera es dar cifras y también visualizar los problemas. ¿Cómo podemos contextualizar el estado hoy? Yo te digo, el estado de hoy es alrededor de unas 1840 mujeres tienen cáncer de mama, pero más del 50% de ellas logran controlarlo. Quiere decir que se van a morir de otra cosa y no del cáncer de mama. Eso es una excelente noticia. ¿Y quién da...? ¿Por qué se produce eso? Se produce por varios factores, pero el factor más importante es el diagnóstico precoz y oportuno. Cuando uno mira las cifras en el mundo, el Uruguay es el que tiene cifras iguales en los países más desarrollados en cuanto al diagnóstico del cáncer en las etapas iniciales. Y eso es fundamental. Y eso es cultura. Eso es educación. Y la educación no es solamente universitaria, sino que es esta. Esta es educación que se hace a través de los medios. Ustedes son los responsables y a través del tipo de campañas. Les quiero agradecer muchísimo a los dos. Felicitaciones. Bueno, largaron y feliz once también, ¿no? Exactamente. Vamos arriba. Muchas gracias. Muy bien. Es muy importante todo el trabajo que se hace de concientización y detección. La prevención es lo mejor. Y la detección temprana te salva, básicamente. Y hoy hablábamos más temprano de este tema con Alejandra Volpe, que la ven allí, porque justo hoy es el Día Nacional de Personas Sordas. Y es importante también que esa comunidad esté al tanto de esta información, que de otra forma tampoco puede acceder a ella. Así que agradecidos de poder también compartirlo con todos ustedes.